La exclusiva de Ferrenafe, feliz quinto aniversario Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matar de esta manera? Sabiendo que eres el aire que respiro ¿Por qué acabar años de ternura? De comprensión, cariños y decreto Amor, amor, quiero proponerte Nuevas vivencias, nueva luna de miel Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Tú eres mi luz, tú eres mi alegría Tú eres mi fe, mi único consuelo Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Y ahora, nunca más En la voz de Jesús Fijera cantando Así Así Nunca, 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 nunca Volveré a besar aquellos labios puyos Nunca, 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 nunca Te apan perder así tú lo quieras Nunca, 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 nunca Tú comprenderás lo que es primavera Nunca, 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 nunca Tú comprenderás lo que es el amor Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca De este amor solo quedan recuerdos Es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido Y así tal vez seas feliz Sigue, sigue tu camino y déjame a mí tranquilo Nunca más volveré yo contigo Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo que andes tú a estudiar Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan y Es el tiempo que andes tú a estudiar No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira el chico Quizá nos encontremos Y entonces tú sabrás La vida es un sueño Que en donde al despertar Te encuentras el final Y el momento para Jamás podré olvidar La noche que andes tú a estudiar Es el tiempo que andes tú a estudiar Es el tiempo que andes tú a estudiar ¡Gonzalo! La manos arriba La manos arriba La manos arriba La manos arriba Celebramos nuestros cinco años No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira el chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño Que en donde al despertar Se encuentras el final Y el momento para Jamás podré olvidar La noche que andes tú a estudiar La noche que andes tú a estudiar Esas son cosas que pasan Y es el tiempo que andes tú a estudiar Es el tiempo que andes tú a estudiar ¡Ay, amor! ¡Arriba soltera! ¡Arriba soltero! ¡Arriba soltera! ¡Arriba soltero! Y que viva la soltería ¡Arriba soltero! 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 ¡Gracias!